Un acto violento interrumpió la tranquilidad del corregimiento El Centro, dejando como resultado a un ciudadano gravemente herido. Según informe, el incidente ocurrió cuando un individuo conocido como Carlos atacó con un arma blanca a Luis Steven Contreras Navarro, de 22 años, en el área del cuello, mientras se encontraba socializando en una vivienda de la zona. Ante este alarmante suceso, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes actó rápidamente y logró capturar al agresor, un joven de 20 años de edad. Posteriormente, el responsable fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales. En una rápida acción de nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en el corregimiento El Centro, con ayuda de la comunidad de este corregimiento, logramos la captura de un sujeto de 20 años. Es de resaltar que esta persona, momentos antes, de manera intencional y de manera irracional, hiere a un joven de 22 años incrustándole un cuchillo a la altura del cuello. La víctima fue trasladada inmediato a un centro asistencial donde recibió atención médica especializada. Allí se llevó a cabo una intervención quirúrgica exitosa para extraer el arma blanca y actualmente se encuentra en proceso de recuperación. Inmediatamente se le brindan los primeros auxilios a esta persona. Es trasladada a un centro asistencial donde le realizan una operación sacándole este cuchillo del cuello y en estos momentos se encuentra recibiendo atención médica. Este incidente ha generado gran preocupación en la comunidad del corregimiento El Centro. Las autoridades locales aprovechan esta oportunidad para hacer un llamado a la ciudadanía instando a denunciar cualquier acto de violencia y promover una cultura de convivencia pacífica en la región. La Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia y el mantenimiento del orden público. Trabajaremos arduamente para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y cualquier acto delictivo será investigado y sancionado por la ley. Se espera que las investigaciones correspondientes permitan esclarecer los motivos detrás de este ataque y que se apliquen las sanciones correspondientes al responsable, buscando así garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los habitantes de este corregimiento y del distrito.